...cambia por la parte alta, quien va corriendo por ese sector, ahí se aparece, es el jugador número 11 García, perdió la referencia Bonillo, cae... ...pasa aquí, cuando quiere filtrar, se encuentra con la... ...ya atención, se viene Venezuela, extraordinario el portero, era el gol de Bonillo... ...Marcelo Allende, el capitán del conjunto austral, va corriendo rápidamente, lo estaba haciendo con Morales, Morales perdió la pelota con Bonillo, se la quitó limpia, 20, 15 minutos de la primera parte, 1 a 1, el marcador, chilenos y venezolanos por el grupo, vuelve y corre el conjunto austral, Marcelo Allende, no puede controlar, va recortando rápidamente el conjunto de Venezuela con Iberra, Ibarra con Bonillo, van soltando por esa banda para que vaya corriendo Hurtado, que va aguantando la marca que le van poniendo días del equipo chileno. Exactamente, y uno de los ídolos de los Higgins en su historia, es venezolano, Giancarlo Maldonado, fue... Descarga profunda de Luan Silva, y a buscar a Rodrigo, no pasa nada tan Rodrigo... ...que ya están casi que eliminados, los haya liberado esa responsabilidad y estén más sueltos para el manejo del balón. El balón es largo, es muy profundo, para que vengan ubicándolo... ...quedó la pelota y tuvo la posibilidad de Brasil, pero la recupera Venezuela y arranca el contragolpe con Palmezano, Palmezano que toca la pelota para Bonilla, que va sobre el costado derecho, va Bonilla ahora, tiró el pase largo buscando Hurtado, buena de esta tensión... Hurtado, aquí viene el segundo, Hurtado estaba adelantado... ...se salió, controlaba primero Imarra, va moviendo la bola, Bonilla por parte del conjunto de Venezuela, avanzando sobre la banda derecha, ubican la pelota sobre la pierna por allí de Iriarte, tiene que venir... ...García, perdieron del balón los charrúas, recuperando Iriarte, Iriarte dejándole para Bonilla, no hay falta, vuelve, indursiona por ese sector Bonilla, que se la juega el individual Sosa, que bueno, va jugando con Bonilla, cae, falta... ...fondo Núñez-Rivero, el número 19, largo el servicio, Chapacasa que no alcanza a llegar... ...Bonilla que se abre por la lateral, y va saliendo bien... ...el conjunto patriota que está arriba del marcador, con grote, vacuna el capitán... ...el autor del tanto, cambia por la parte alta... ...la pelota que llega dividida en el sector donde está Sosa... ...y Bonilla que se ha leído, soy Iriarte que está mostrando, sin embargo Bonilla se va a jugar individuales en la diagonal... ...y Iriarte se frena, va a pasar... ...también a Menezes Méndez, llegó ahora Díaz, muy tarde, Díaz abajo... ...va mandando al tiro la esquina Bonilla... ...partido que se juega en el estadio el teninte de Rencagua, despeja desde el fondo, lo estaba haciendo Lizalde... ...aquí está Bonilla... ...van saliendo Chapacá, se perdieron... ...el balón nuevamente, Sosa por arriba... ...registran el pase por la banda otra vez para Fernández, quiere ganar Fernández a Bonilla... ...Bonilla lo ha hecho bien en todo el partido, eh... ...es muy buen marcador, gana muy bien en el duelo, es bajito, fuerte... ...Venezuela, al frente de ataque, la pelota se va, ahora a la mitad... ...avanzan por la mitad, tiran un pelotazo abierto para que venga a tratar de rechazar la jugadora Anzola... ...para Marcos Antonio, juega sobre la izquierda para Carlos Augusto... ...juega en cortico ahora para que arranque sobre la banda Jonás, se metió en el área... ...Fuera esta, cae Jonás, el balón que se va para que venga a Quinteros, cambia y combina... ...se el contacto sobre la zona donde estaba Fernández, la va metiendo para Cano... ...hay un hombre en la marca que el Bonilla, marca Bonilla, pisa la pelota Bonilla... ...se queda que la Férica, metiendo el balón a la vez arriba para Palmesano... ...Palmesano y Bonilla pican sobre la banda inferior, punta derecha, avanza y ataca la selección de Venezuela... ...el cambio de ritmo lo tiró, pero antes venía la marca de un hombre que era el jugador Quintero... ...sin embargo, vuelve a dar la falta, la giro en la vuelta... ...claro, le puso la mano... ...atrás para Antelo... ...levanta Antelo y viene Bonilla, siempre para controlarla... ...estaba primero Fernández, cerca, hay uno... ...Vargas, esconde la velocidad... ...Tampaca... ...va otra vez el jugador de razas... ...Bonilla ahora... ...Bonilla... ...los compañeros apenas lo miran y ganó allá de la cancha, lo va teniendo Venezuela... ...combinando sobre la banda inferior... ...avanzando entonces Bonilla, vea, también tiene lo suyo en el ataque, se desprendió Bonilla... ...pisó el área, Bonilla levantó el servicio fuerte para ir a buscar... ...entonces la salida... ...no va a suceder absolutamente nada... ...no se cierra muy... ...cuadro brasileño que avanza con Wals... ...quiere meter el centro, va recuperando Venezuela... ...con Pablo Bonilla... ...baja los aplausos de los que se acomoda... ...Rodrigo que recibe la parca de Bonilla... ...busca el claro en cara a Rodrigo... ...no, no, no, conmigo no lo dijo Pablo Bonilla... ...sale Venezuela... ...el retroceso que tuvo el lateral Bonilla... ...fenomenal... ...porque se había ido... ...viene Venezuela... ...se quiere... ...recuperar con este centro... ...arriba para Hurtado... ...con Bonilla, intenta sobre el bando... ...por parte del equipo venezolano... ...levantan otra vez, fuera de lugar para Hurtado... ...Antonio Carlos... ...Augustion de pase Bonilla, Bonilla... ...recibe Bonilla, va a tirar el centro Bonilla... ...para quién, para nadie... ...a ver... ...en el segundo sector... ...quería bajarla... ...por allí va... ...de tenencia... ...fuera... ...estaba primero Ramos... ...cerraron los brasileños... ...el peleo no lo acaba... ...le va quedando para Borilla... ...engancha a Borilla... ...le sacaron la pelotica... ...Borilla ya se reacobó... ...de Brasil... ...le cae para que venga Rambla... ...tiene el lingón... ...abriendo para Rodrigo... ...enfrentaba la barca primero de Borilla... ...roba la pelota a Ramos... ...le colabora a Borilla en la salida... ...levantando la mirada... ...buscando el punto de apoyo... ...al habitado de la cancha... ...travesando la frontera... ...van entregando para que venga Sosa... ...Sosa que es una buena jugada... ...va a ser compañero de Dairo Moreno... ...entonces... ...es compañero en talleres... ...exactamente... ...¿quién Sosa? ...Sosa... ...el balón... ...quedó para... ...Venezuela... ...el frente de ataque... ...Echeverría... ...Echeverría... ...Cos Antonio... ...a ver a quién... ...por allá para Borilla... ...que viene controlando primero... ...sale bien Borilla... ...descarga la pelota con Echeverría... ...Echeverría... ...las modificaciones que hizo... ...Rafael Dudamel... ...consigue su primer tanto... ...en el suramericano... ...esto está bueno... ...va llegando a Yinde... ...pero primero se estaba cruzando... ...rápidamente la Borilla... ...del conjunto de Venezuela... ...rápidamente desde el fondo... ...el solo va a despejar... ...soltando... ...prefieren por la parte alta... ...para que vaya corriendo... ...Morales, Morales... ...primero estaba Borilla... ...en el anticipo... ...en el rechazo... ...una pelota dividida... ...que va bajando 20... ...por parte del conjunto...